Hace 60 años, también estuvimos nerviosos. Después de todo, comenzar nunca es fácil. Pero si crees en ti mismo y cuentas con apoyo, no hay límites a lo que puedas lograr. 60 años contamos contigo y tú cuentas con nosotros. Por eso en este aniversario, tus compras con Club Pica ganan premios todos los días. Por ti son 60 años disfrutando la vida. ¡Gracias!